El algar es celebrar ese partido en el Estadio Sánchez-Lubengo. En el Estadio Sánchez-Lubengo. Lo que pasa es que el comunicado que les hizo llegar la federación el pasado día, 18 de octubre, señala que no es apto por determinadas carencias para que se pueda disputar ese partido. Como considero que no hay nada imposible en la vida y que hay que pelearlo hasta el final, esa es la actitud que defendemos siempre en el equipo de gobierno, nos hemos puesto desde esta misma mañana a las 8 de la mañana con los técnicos de la federación en el propio estadio, manos a la obra, para ver si resolviendo todas las carencias que tiene el club y que, por supuesto, se puedan resolver en tan solo 15 días, podemos cumplir ese sueño de que el algar pueda disputar el partido contra el Celta de Vigo en el Estadio Sánchez-Lubengo. Si pese a todo el esfuerzo y este intento nos exigen alguna condición que no se pueda cumplir en 15 días, les garanticé que el partido se jugará en el Estadio Municipal Cartagonova. Por tanto, estamos trabajando en la primera opción, que es el Sánchez-Lubengo, como nos han pedido, supliendo todas las carencias y mejorando las instalaciones, que eso ya queda, muchas de ellas quedan para siempre para el pueblo, y además se cumple con el objeto de la competición, que es acercar a los equipos de primera división, precisamente, a estos rincones de cualquier municipio que tienen muchísima afición y que merecen que se celebre el Día Histórico ahí en el pueblo, con todos, y que sea verdaderamente una bombonera el Estadio Sánchez-Lubengo, y si no, se celebrará en el Estadio Municipal Cartagonova, que es lo que les he dicho siempre.